Nena que bien te ves, como de lado, nena que bien te ves Cuando caminas, nena que bien te ves, sexy bailando, nena que bien te ves Sube en cadena, nena, nena que bien te ves, cuando alcozando, nena que bien te ves Etreves al destino, nena que bien te ves, va provocando, nena que bien te ves Encimo de la arena, tu colorcito, jarela, morena, que bien te ves Baila, batándose y la valla, ropa y un tomito, playico, bailando, coseando Oye ese hueco de sire, el amor quedó con el arena, dos ojos se abrociándose La morra fue con la pena, cuando sexy se janea, ya lo nena que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves, nena que bien te ves Nena que bien te ves Cuando elisa está buscando a quien de esta bronce guille, que en una esquina va frille Que no con la guille voy a tomar frille, que se ote como ella, pa que porque le rille Que sea un caballón y como vos no le exige, no quiere un sombrador, te quiere pa que lo pide Quieres un machote que la satin le exige, y la música es por la rima que el pari se ascibe Que no con la guille medio le exige, que el solo una jode, bebe tu la viva y que en ese te beso Que no con la guille se ataca, a quien le mantenga el género, se acrocibe Nena que bien te ves, nena que bien te ves, nena que bien te ves Cuando caminas, nena que bien te ves, te sigo bailando Nena que bien te ves, sobre mi nariz la ña Nena que bien te ves, cuando el pasado Nena que bien te ves, quédate y queña, nena que bien te ves Va provocando, vena que viense El sismo de la arena, no colóxido, canela, morena, gente Baila mal, vamos de la barra, no pa' yo, no vino a nadie Por ahí anda bronceándome Baila su cuerpo de sirena, porque dos soles de arena Con sus ojos bronceándose Le corre el fuego por la pena Cuando se exige, me mira, ya no, vena que viense Vena que viense, ves Vena que viense, ves ¡Sí, ya, ya! Vena que viense, ves Vena que viense Vena que viense, ves Mamá se, mamá sal, mamá sube Mamá te no sé que que yo sé que está revuelta Tú quieres que te toque la cintura completa Tú quieres que te bailes te le calvea Mamá se, mamá sal, mamá goza La música es boyarita reventando la pierda Póstate mi nota pa que sienta otra cosa Agarrate duro cuando veas no le pita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!